Fue la declaración del fin de semana que yo no sé cómo nos preparan, si es obvio que te van a hacer esa pregunta, ¿cómo no nos preparan una respuesta para eso? A ver, Mara, Giovanni, después me pasó todo acá, Bárbara, y aquí vemos quién más, a ver. O sea, efectivamente no tenía una respuesta preparada, pero... Es el buscar disfrazar de cualquier forma, de cualquier forma, que ahí no hay vida. Saben que lo hay, pero les da lo mismo. Acá hay otra agenda. Esta excusa de que la mujer elige por su cuerpo primero, a mí me llamaba mucho la atención. ¿Te acordáis cuando esto se planteó en el Congreso y el presidente Boric, o sea, en la cuenta pública, y el presidente Boric hace este show medio ridículo donde dice, ay, mira, y son los hombres los que separan. La gran mayoría de las mujeres están contra el aborto. La gran mayoría de las mujeres están contra el aborto. Y eso no se dice en ninguna parte. Tratan de hablar, este feminismo de cartón que le digo, oye, que tratan de hablar siempre en nombre de la mujer, haciendo vista gorda de que en un aborto esa guagua sufre. Sufre, sufre, pero los peces sintientes, estamos preocupados los peces sintientes y nos da lo mismo matar a un niño. Así de simple. A ver, Bárbara. Yo no quiero caer en el insulto, en el feminismo de cartón que dice Mara, yo quiero partir con datos. El apoyo al derecho al aborto ha ido en alza y, miren, desde 1999 ha crecido de un 35% a un 55%, incluso en las comunidades evangélicas y en las comunidades cristianas. Ronda el porcentaje en apoyo al aborto en tres causales, 48, 50%. Esto según la encuesta CEP, entonces, que es de ellos. Que compañía el aborto libre con el aborto en tres causales. Ahora voy al aborto libre. Aborto libre, aborto ya. Tranquila, ahora voy a los datos del aborto libre. Desde 1999 también, encuesta CEP, estamos hablando de un medio del panel del frente. De un 10% a un 32%. El rechazo al aborto libre, que es aborto más allá de las tres causales, ha decrecido la negación. El rechazo que se tiene por parte de la población al aborto que va más allá de las tres causales, es decir, en todas las causales, ha decrecido hasta ahora. Entonces hay una consolidación de un sector de la población que no cree que este debate sea un debate ético, valórico. El gobierno se equivoca y Constanza Martínez se equivoca porque pisa el palito. Y pisa el palito en el punto en el cual se mete al debate valórico. Cuando este, el debate por el derecho al aborto, y lo quiero decir bien claramente a toda la gente que está en la casa, no es un debate valórico. Porque Mara Cedini, yo, cualquier persona, usted en la casa también, puede tener los valores éticos que quiera, que le correspondan, somos diferentes, todos pensamos diferentes, tenemos valores éticos que son diferentes. El problema es que el derecho al aborto es un problema de salud pública. Que el aborto existe, que se realizan miles y miles de abortos, quiéralo o no lo quiera la derecha. Y que, por tanto, el Estado tiene la responsabilidad de poder responder con una ley que, como muchos países en todo el mundo, resguardan el derecho de las mujeres a tener una vida. Espera, 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 espera un segundo. Me queda claro tu punto. Me gustaría preguntarte lo mismo que le pregunta Iván Valenzuela a la Costa Sala. ¿Tú crees que un feto, como mujer, tú crees que el feto es un órgano sintiente? Es que yo no me voy a meter en ese debate porque científicamente me parece que ni siquiera está comprobado eso. Pero ese no es el debate. Está absolutamente comprobado. Porque, ¿cuándo nos metemos en este debate? En este debate nos metemos cuando un sector de la población cree, que es la derecha, cree que el problema del derecho al aborto... O sea, no está comprobado por la tía si es un ser sintiente o no. Cree que el derecho al aborto es un problema valórico y ético. Entonces ahí se mete en el problema respecto al embrión. ¿A asesinar a una persona? Yo, que soy madre... Tú sacarías la variable valórica. Sí. Yo, que soy madre, que amo a los niños, que soy profesora, que vengo de una escuelita en el campamento de dignidad para defender a esos niños desamparados que aquí Orrego, que es el asesor de cárter, que claramente está de acuerdo con que los expulsen a todos esos niños que están aterrorizados. Yo, que cuido día a día a diversos niños, creo que este debate tiene relación con otra cosa. No tiene relación ni con el embrión, no tiene relación con los fetos, tiene que ver con el derecho que tenemos las mujeres a desarrollar nuestras propias vidas como queramos. Y eso también es un derecho humano, pero la derecha nos quiere imponer su punto de vista. Ya, Bárbara, Bárbara, necesito... Es sintiente. La ciencia dice que es sintiente. ¿Qué siente? Dame el paper. Pero me da lo mismo. Te lo mando. Me da lo mismo. Pero el tema es ese. Es que se dan vueltas... Bueno, para no entrar al debate, vuelven a salir que la mujer, que la mujer... Le preguntaron si la guagua siente. Cuando tú a una guagua le aspiras brazos, piernas, cabeza... Cuando una niña está embarazada... Siente. Y de dos años... Se entiende el punto de ambas, pero necesito abrir un poquito la conversación a los otros invitados. Giovanni... ¿Es violada? Sí, mira. ¿Fue violada? ¿No estáis de causa? Ok. ¿Estáis de causa? Giovanni, a ver. Mira, a ver. Lo primero es decirle, Bárbara, que no sé si por habilidad o por casualidad, ella desvía el debate. Porque acá el debate no es sobre el aborto. Yo he encantado contigo y con quien tú quieras. Debatimos profundamente el tema del aborto. Yo soy abogado. Yo pensé que estábamos debatiendo del aborto. ¿Puedo continuar? Sí, sí. Es porque yo te escuché con una atención y una paciencia infinita que solo mis canas me dan. Te equivocaste, porque acá el debate es la incoherencia. Lo que se le pregunta a Constanza Martínez es si usted considera de mayor valor un pez sintiente a un feto. Ese es el debate. No el debate sobre el aborto. De hecho, la pregunta... Pero es porque ese debate lo puso Mayarich. Perdona, ¿me escuchas? Eso, ese debate, el tema del aborto, no estaba en la pregunta de Iván Valenzuela. La pregunta era, ¿usted considera que el feto es un ser sintiente así o no? Quiero ir a lo de Constanza Martínez. Constanza Martínez, con mucha franqueza, digamos, dice categóricamente no. Pero además, si ustedes escuchan el discurso, dice eso es un proyecto de vida. Eso es un proyecto de vida. Y nosotros hemos propuesto una serie de condiciones. Y acá yo quiero adelantar un poquito el debate, porque ahora va a empezar el debate sobre el aborto y sobre las semanas de gestación, etc. Bueno, yo para este programa... Sí, déjame cerrar la idea. No, se han propuesto 14 semanas. Yo me preparé para este programa y leí paper, querida Bárbara. Y te los puedo mandar, te los puedo mandar. Hay discusión en la ciencia si el sistema nervioso central está completamente formado. Déjame terminar, por favor. Está completamente formado y siente dolor entre la semana 20 y la semana 32 de gestación. Pero en esas semanas, por lo menos, desde la 20 a la 32, hay una discusión, pero hay... Yo, ¿vení le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cómo lo han resuelto estos países de la OCDE? No, yo no lo sé. A mí no me gusta... A Chile le gusta mirar la OCDE. Perdón, pero quiero cerrar la idea. Porque mi idea va para otra parte. Cierra la, cierra la. Mi idea va para otra parte. O sea, yo quiero decirle a Constanza Martínez, se enredó porque ella quiso decir, mire, nosotros pusimos un límite, que son las 14 semanas. Probablemente más adelante va a decir, a las 14 semanas el feto todavía no tiene desarrollado el sistema nervioso central. Está perfecto, pero ese no es el punto. El punto es que Constanza Martínez, el Frente Amplio y toda la extrema izquierda, empecemos a acostumbrarnos a hablar de la extrema izquierda, objetivizan al individuo. La izquierda no cree en las personas, queridos auditores. No cree en el individuo, cree en el colectivo. Creo en mi misma. Como dijo, como dijo, de manera muy sincera, y ojo que esto no es una crítica, porque es válido que ellos piensen así. Como dijo acá Eric Campos, no creen en el espíritu, son materialistas. Necesito venir para acá. No, 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 déjame terminar. Y eso es completamente legítimo. El tema es que acá estamos hablando de personas. Y la izquierda, como no cree en el individuo y no cree en el espíritu, finalmente nos va a llevar a discutir que son más relevantes los peces que las personas. Porque los peces sí tienen sentimientos, sí tienen dignidad. Y la verdadera dignidad de todos nosotros, queridos auditores, radica en que somos personas individuales, seres humanos. La humanidad es lo que nos da dignidad, la humanidad es aquello de lo que nos quiere privar la extrema izquierda. Fidel, solo muy brevemente decir primero que considero una soberana estupidez de parte de nuestro gobierno colocar este debate ahora, cuando el problema es de otro en Chile. Lo hemos conversado tantas veces acá mismo. La gente está sufriendo por la alza de las tarifas, la gente quiere una reforma a las pensiones para mejorar las pensiones, que la clase política se ponga de acuerdo en esos temas. La gente se está muriendo en la urgencia y ponemos este tema en el debate. Yo creo que con Chile... ¿Por qué crees que ponen este tema en el debate? Con Chile cumplimos cuando aprobamos las tres causales, que son bastante clarísimas. Inviabilidad del feto, peligro de vida de la madre, violación. Cuando discutimos eso en el Parlamento, porque yo voté, yo no sé si yo estaba entonces, cuando votamos el proyecto de ley, la derecha se oponía también. Porque digamos las cosas como son. Porque decían que las mujeres iban a desfilar en los hospitales acusando violación. No toda la derecha se opuso, yo sí me opongo y podemos debatirlo. Correcto, pero no toda la derecha se opuso. El profesor de la leche, importantemente, decía que las mujeres iban a hacer cola en el hospital. Nunca ocurrió, nunca, nunca ocurrió. Ha habido responsabilidad y las tres causales han sido buenas, pero hasta ahí... Yo discrepo con mi amiga panelista, Bárbara, cuando ella dice que los chilenos hoy día tienen una amplia mayoría, ¿sabe por qué? Porque no entender absolutamente nada... Yo no dije amplia mayoría, yo di datos concretos. Por eso te digo, pero es no entender absolutamente nada, que el proceso constituyente, una de las causales por lo que nos perdimos, fue haber metido en la constitución el tema del aborto, cuando eso tiene que ser por ley, no en la constitución. La quisieron pasar, porque como hubo una mayoría de 80-20, la quisieron pasar... 90%, me lo decía mi región, vamos a votar en contra, siempre lo hemos apoyado a usted, pero metieron el tema del aborto y no lo queremos. No es un tema que hoy día... Yo creo que, yo creo que... No, espérame, espérame, Bárbara, aguanta, aguanta. ¿Sabes cuál es el problema con esto? Que refresca dos... No, no, bueno, no, para usted. Está en la naturaleza el Frente Amplio. Si es Frente Amplio, de verdad considera que un erizo es más importante que una guagua. Es verdad. ¿Quieren ponerle pena de cárcel a lo que apalea el aborto? Es verdad. Ellos consideran que apalear erizo es tan grave como hacerse un aborto. Pero así, ¿cuál es el problema central? ¿Cuál es más central? Es que ellos tienen una distorsión completa de las prioridades. ¿Cuáles son los principales problemas de las mujeres hoy día? La violencia intrafamiliar. ¿Qué habla la ministra Oriana de eso? Nada. ¿Cuál es el segundo problema? Las faltas a las cunas, las faltas a jardines infantiles. ¿Qué habla la ministra Oriana de eso? Nada. ¿Cuál es el tercer problema? Los acosos y abusos que sufren en las vías urbanas o en transporte público. ¿Qué habla la ministra Oriana? Nada. Porque viven en un mundo de fantasía, en un mundo caviar, donde estos temas que les importan a ellos nomás, no tienen que ver con la... Como decía el senador, con los problemas de la mayoría. Hoy día necesitamos consultorios, necesitamos aumentar los hospitales, necesitamos reducir la lista de espera. Y esta gente hablando de los moluscos es una locura. Y por eso es que tienen desfondado el gobierno y tienen las personas olvidadas en su problema de salud. Erick Campos. Sí, yo creo que Constanza Martínez, la próxima presidenta del Frente Amplio, creo que pisa el palito en el debate. Yo vi esta entrevista completa, se da en un contexto donde además hay un debate donde el periodista le propone cierta equiparidad, ¿no? La legitimidad respecto del lobby que hace Corpesca con Bodadilla y el lobby que hace esta ONG poniendo textual esta indicación que yo diría... Yo creo que este debate lo que hace es favorecer a Bodadilla porque pasa a Piola, el diputado de la UDI, para que se hagan cargo los militantes de la UDI, y de sus diputados, que cortan y pegan las indicaciones que le hace Corpesca. ¿Y por qué digo esto? Pero sí quiero darle un punto al debate. Yo creo que desde un tiempo hasta ahora, o siempre desde el inicio, el Frente Amplio y otros sectores de izquierda han estado en la búsqueda frenética de otro sujeto y de otras temáticas. Exacto. Haciéndole el quite al debate principal, que son las condiciones materiales de las trabajadoras y los trabajadores. Entonces terminamos dando explicaciones si sienten o no sienten los pecados, que además ha dicho el diputado y después retiró esa indicación, pero además creo que falta convicción para defender la idea. Yo creo que hay que hacer el debate del aborto con los datos y con las posiciones distintas que tenemos. Y la ciencia no es concluyente respecto del sistema nervioso central en el feto hasta la cuarta semana, por lo menos. De todas maneras, es un debate que es legítimo, pero me parece que el Frente Amplio hace rato perdió la brújula desde el punto de vista programático. No es prioritario esto. Puede ser prioritario. Pero Eric, no es prioritario. No es prioritario. La agenda de ello es... Yo creo que es prioritario, ¿sabes por qué? Pero respecto a los otros problemas, Eric. Se puede meter la cuestión a la compañía. Sí, pero yo no he hablado nada, Pancho. Consultorio. Un segundo. Yo creo que el PES sintiente puede ser no prioritario, pero créeme que cuando la mujer popular para abortar tiene que recurrir al amnizotrol, eso, francamente, eso es prioritario. Podríamos evitarle ese dolor a la mujer. Desde el punto de salud pública. Absolutamente. Vesícula, artritis. Pancho Regó. Yo creo que... El cierto que no tea Eric es totalmente válido. Podríamos estar hablando de la ley de Vesca, pero eso no quiere decir que le tengamos que hacer el quite a una discusión que para nosotros sí es muy importante, que dice relación con el aborto libre que está presentando el gobierno, que lo va a ingresar como proyecto de ley. Básicamente porque los que somos pro vida, los que somos defensores de la vida, los que defendemos la vida que está por nacer, que entendemos que hay una persona, un niño no nacido, no nos movemos por encuestas. Y ese es un dato que quizás es más importante que todas las encuestas que voy a sacar en este panel. Si en un panel hay nueve personas que están a favor del aborto libre, yo me voy a parar y me voy a enfrentar a los nueve. Porque no respondo a encuestas. Respondo simplemente a mi principio. Es un tema valórico sin duda. Pero no principalmente valórico. Es un tema de principio humanista. Y de un principio que es básico en una democracia y legal representativa, que es el principio de no afectación de un tercero. El bebé no nacido, el niño no nacido, tiene derechos sin duda. Es una persona indefensa que no tiene la posibilidad de expresarse. Y desde el momento en que a mí me plantean la posibilidad de legalizar el asesinato de niños no nacidos, yo me voy a parar frente a ese discurso y les voy a decir yo no estoy a favor de legalizar el asesinato de niños no nacidos. Me importan un huevo tu encuesta, porque a mí lo que me interesa es defender la vida de ese ser. No son tuyas, son de la CEP, de hecho. Entonces, acá, básicamente, puedes montar ese debate, sin duda. Pero seamos transparentes. Yo soy muy transparente y quizás me puede costar críticas de aquellos sectores que digan, oye, este compadre que está en cuenta del aborto, sí lo estoy, y lo digo de frente a las cámaras. El problema que tienen los muchachos de Frente Amplio es que son una manga de mentirosos sin principios. Y son unos cobardes. Porque lo que hace Constanza Martín acá es querer no contestar la pregunta. Y se hace la loca. Y la verdad es que para ellos, un loco, porque a los locos se la balean, no a los erizos, a los locos les da lo mismo. Ellos dicen son seres sintientes. Pero con un bebé, con un niño no nacido, ellos dicen que eso no es sintiente. Son cobardes. Mara, Mara. Gonzalo, ahora sí, ya. O si quiere... No, no, por favor. Lo primero que quiero decir es que la política que hoy día tenemos que discutir es qué proyecto de aborto libre, es decir, sin causales, tenemos que impulsar. ¿Por qué? Porque muchos sectores dicen, y aquí me llamaba la atención... Giovanni. Giovanni, porque decía, bueno, desde la semana número 20, evidentemente hay un debate ahí... 16, dice la Toti Orellana, ¿no? 14. 14. No, 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 perdón. No, 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 la propuesta. No, 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 estoy hablando de la semana. Yo creo que el proyecto argentino es un muy buen proyecto. Ese proyecto es hasta la semana 14. Pero, 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 ¿tiene sentido esta discusión si no están los votos adentro? Ya, a eso voy. A eso voy, Gonzalo. ¿Cuánto cuesta esto? A eso voy. Porque la encuesta... Porque, perdón, perdón, porque la encuesta no va bien, pero te aseguro que si la encuesta empieza a aumentar por aborto libre, ojo que puede cambiar. Es que a eso voy, mira. Ahora, creo que hay un debate que se va a dar sí o sí, ¿no? Porque, de hecho, el gobierno va a presentar el proyecto y va, va, todo el mundo va a tener que debatir el contenido de ese proyecto en diciembre. Y eso es lo que también se está mezclando con este debate que, evidentemente, yo estoy de acuerdo, pisan el palito y uno defenderá al gobierno, yo soy del gobierno y creo que le hacen un flaco favor a quienes estamos a favor del derecho al aborto. Respecto al asesinato de los niños, o sea, tendríamos que hablar mal de Inglaterra, de Francia y de la mayoría de países... Gonzalo, voy a hacer una pregunta, Bárbara. ...que tienen el derecho al aborto como una política legalizada. Descansa una pregunta. En tercer lugar, me ha llamado mucho la atención que la mayoría de los argumentos en este panel, que se suele repetir, la respuesta es, mira, está dando vuelta el argumento. Pero no, o sea, el argumento yo no lo estoy dando vuelta. El argumento yo lo que hago es poner al centro a nosotras, las mujeres, porque ¿saben quién tiene a ese embrión adentro? Somos nosotras. No nos podemos desdoblar y en cuanto no nos podemos desdoblar es que el derecho al aborto es un problema de la salud pública. Y ahí estoy de acuerdo con Iván y también con Eric. Son cuestiones materiales. Nos deberíamos estar preocupando de la salud de las mujeres, de las pensiones de las mujeres que son bajísimas. Pero el derecho al aborto es precisamente un problema de la salud pública. Iván, ¿cuánto cuesta implementar aborto libre al año al erario nacional? ¿Cuánto vamos a tener que gastar de los impuestos de todos para financiar estos abortos libres que en el fondo lo puede tener cualquier persona? ¿Cuánto cuesta eso en plata? Bueno, habría que analizarlo, pero a mí me parece que salud pública es, pero principal. Pero tú sabes que tenemos, perdona, podemos invertir en la salud pública. Tenemos personas esperando meses por una operación a la vesícula. Meses porque le cambian una cadera. Adultos mayores que están conectivos. Bueno, ¿y tú estás en contra, por ejemplo, de atender un cáncer por alguien que fuma? No, escúchame. Porque también es su responsabilidad. ¿Estarías en contra de eso? Y la gracia del GES y del AUG es que tú vas atendiendo las prioridades. Como la plata no alcanza, yo sé que para el Frente Amplio... Bueno, pero yo no digo que se ingrese al AUG. Déjame terminar un poco. Lo que te quiero decir es que quieren que sea gratuito de calidad. Aborto gratuito de calidad. ¿Con qué plata? ¿Con qué plata? Podemos discutir. ¿Cuánto cuesta? Entremos a ese debate. Ah, no, porque quiero así refaz. Sí, entremos a ese debate. Es que así es fácil porque tenemos otras prioridades. Mira, a mí me parece muy interesante tener ese debate. ¿Cómo se financia la salud de las mujeres? ¿Pero que esto sea entre otras prioridades? ¿Debatamos? La agenda es evidente. ¿Cuál es la agenda? ¿Has escuchado alguna vez a alguien proponer algún tipo de forma, invertir como Estado para evitar los embarazos? ¿Ustedes están en contra de la educación sexual? No, yo estoy en contra de la ESI. No estoy en contra de la educación sexual. Estoy a favor de los anticonceptivos. Estoy a favor de los dispositivos. Estoy a favor de todo lo que se ha previsto. Porque de todo, con todo, voy con todo. De hecho, espérate, espérate. Pero en ese sentido, pero te das cuenta. Pero mira, pero deme un segundo, déjame terminar la idea. No lo van a creer. No lo van a creer. Es 10.000 veces más barato, más sensible con las mujeres, ponerte un dispositivo, un dispositivo, por ejemplo, que es un aborto versus un aborto versus un aborto. Yo les voy a contar una cosa que ustedes van a creer. Ya, ya, órdeno, órdeno, ustedes no van a creer. Pero tengo claro, eso es lo que cuesta. ¿Sabes cuánto cuesta un aborto? ¿Cuánto cuesta un aborto? Depende, muchísimo menos. Pero no solamente lo que les estoy diciendo. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ustedes, ustedes, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Cuatro palitos. Ustedame un poquito, a ver. Ustedes están todos muteados, muchachos. A ver, a ver, están todos muteados. Están todos muteados, muchachos. Estamos absolutamente en vivo y en directo día lunes, arrancando la semana en Sin Filtro. Ya, aguánteme, aguánteme. El chat está incendiado. A ver, ponme un poquito el chat. A ver, no, está muerto el loco. Ya, a ver, Mara, Mara, están muteadas. No, no, a ver, por favor, que no sea un debate estéril. Por favor, escuchemos las ideas. A ver. No, yo quiero contar un dato que no lo van a creer. Fui a un bingo en Villa Dulce. Fui a un bingo. Fui a un bingo de caridad porque como el Estado no tiene plata, tiene mil millones de dólares con el presidente, pero no llega ni un mango, ni un peso, llega a los danificados y hicieron un bingo. Los premios eran línea, cartón lleno. Me gané la línea. ¿Cuándo me llegó el premio? Pero ¿dónde fue a la...? En Villa Dulce. El premio era una toalla, un cortabuña, y me dijeron, no te puedo dar el otro premio, que tenemos una caja. Tenemos una caja cortabuña y tenemos una caja condones. Porque las cajas de emergencia que le llegaron a los damnificados venían cortabuña y una caja de condones. Tienen condones para regalar. Yo le puedo preguntar una cosa, amigues, amigues. Ustedes que... ¿Qué carajo tienen que hacer repartiendo tantos condones en cajas de emergencia a gente que se está lloviendo? ¿Cómo? La gente normal tiene. Pero no es de esa cantidad. Oiga, Erick, oiga, Erick. Erick, le voy a decir una cosa. Le voy a decir una cosa, Erick. La mayoría... Pero espérate, la mayoría de los damnificados son adultos mayores. Yo no estoy diciendo que no lo hagan. Pero tienen pareja estable. No me quiero meter en su vida privada. Póngale pastillas azules. A ver, ya, ya. Ya, Mara. Viste un punto que es importante. Porque cuando tú ves que nadie se preocupa de evitar embarazos y hoy día tenemos muy buena tecnología... No, pues si tenemos una tasa de 1,1. Pero tenemos muy buena... Y estamos peleando para que las mujeres pasen por un aborto. El Estado tenga que pagar un aborto. Y tú me decís... No, es que tú quieres que una niña de 12 años tenga un Mirena. Prefiero que tenga un Mirena a que tenga un aborto, po, mujer. Obvio que sí. Obvio, po. Obvio. Además que seamos sensatos. Es mucho más barato. Escúchala, Mara. Es mucho más barato un Mirena que un aborto. Que es un Mirena, perdón. Pero es muchísimo menos. Pero por todos lados es mejor. Pero ¿por qué nadie está preocupado? Pero te das... Espérate. ¿Pero te das cuenta de la agenda? ¿Por qué nadie está preocupado de evitar que esto pase? Y estamos preocupados del aborto. ¿Por qué? Porque acá hay Lucas, como dicen. No, no, no es porque hay Lucas. Aquí hay Lucas. Es porque es una realidad, Mara. Pero evitemos que eso pase. Mira, Giovanni, yo pregunto un poquito. Yo pregunto, en un momento le pregunté a Giovanni, ¿pero cómo lo han resuelto los países de la OCDE, a los cuales nos queremos acercar al club que queremos ser parte? ¿Han aprobado proyectos? ¿O en estos están igual que nosotros? No, han aprobado. Hay países, lo decías tú, han aprobado. ¿A mí me interesa lo que han hecho los países de la OCDE? Sí, pero lo que dice... No, pero para mirar lo que están haciendo los OCDE. España. Pero lo que dice la Mara también es desconocer una realidad que yo ahí sí le tengo que dar el punto a la bárbara. Hay una realidad. Y esa realidad es que la niña de la población más humilde muchas veces tiene que recurrir a un aborto clandestino donde arriesga su vida. ¿Cuánto número? Y la niña, como lo dijo una ministra que le costó el cargo, de los sectores más acomodados, pasa un apendicite por un aborto. Y eso pasa en Chile. ¿Cuánto parto en Fonasa? Oye, pero es que hay gente que siquiera... No, de verdad, ¿cuánto cuesta un parto en Fonasa? Mira, ni siquiera... ¿Un parto en Fonasa? No, 350 en cualquier clínica. O sea, de verdad me van a decir que es eso. Pero es verdad, no es prensa exequible. ¿Qué está hablando? Pero, Fidel, ¿tú honestamente crees que esa niña no debería poder ir al consultorio? Si está teniendo relaciones sexuales, puede ir a un consultorio y puede optar... Totalmente. Yo quiero dar un punto más... Porque yo entiendo que a lo mejor una niña de 12 años no puede estar pastilla por pastilla, o a la noche a lo mejor no tiene... Mara, ¿puedo dialogar algo conmigo? Pero sí hay sistemas... Mara, Mara, seamos generosas con las compañeras. A ver, Barbara... Yo te doy un punto. Primero, educación sexual. Es decir, que sepamos y que todas las niñas de este país desde temprana edad puedan saber cómo manejar su propia sexualidad. Para ni siquiera... Para manejar bien los anticonceptivos. Para saber cómo tener acceso a los anticonceptivos. Y ojalá no llegara a la situación del aborto. Pero no nos pongamos un parche ante los ojos. El aborto es una realidad. Y como es una realidad, es un problema de salud pública. Que como decían acá, las mujeres tenemos derecho a tener acceso. Un Mirena, desgraciadamente, hay gente que ni siquiera sabe que es un Mirena. Bueno, pero si... Sale carísimo. Si queremos implementarlo como política pública, me parece excelente. Debería hacerse. Pero debería ser complementario a una política de aborto legal. Que yo además tomo lo que está pasando en el movimiento argentino. Ahora una crítica al gobierno. Para cerrar. Esto lo quieren... Esto lo quieren... El gobierno lo quiere tirar este proyecto, ¿no? En diciembre. Por parlamento. O sea, eso no se va a aprobar. Seamos... Eso no se va a aprobar. En ese sentido... No están los votos. No están los votos. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que el gobierno le dio la espalda al movimiento de mujeres. Le dio la espalda al movimiento estudiantil. ¿Por qué dice al movimiento de mujeres? Le dio la espalda... Si hay varios movimientos de mujeres. Hay mujeres que se oponen al aborto también. Me refiero al movimiento de mujeres que se desarrolló en 2016 en adelante, al menos hasta el 2018. Y ese movimiento de mujeres puso sobre la mesa el problema del derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito. Y fue el mismo movimiento de mujeres que en Argentina se movilizó hombres y mujeres en favor del aborto legal. Ya, ya, ya. Eso falta. Erick, ¿usted quiere decir algo? A ver. Usted preguntó sobre... ¿Y cómo lo han hecho los países desarrollados? A nosotros nos gusta mirar los países desarrollados para resolver los problemas, las discusiones. Lo primero, Marcela Cubillo, tápese el oído por si... para que no escuche. En España, bueno, en España es hasta la semana 14, en Francia... Libre. Libre, hasta la semana 14, en Alemania, hasta la semana 12, en el Reino Unido, hasta las 24 semanas, en Suecia hasta las 18 semanas, Noruega hasta las 12 semanas, Italia, bueno, Portugal, Dinamarca, incluso en algunos estados de Estados Unidos. ¿Vio el costo, no? ¿Vio el costo, Giovanni? Tendríamos que ver los... Bueno, voy a ironizar, pero en buena onda. Ya que queremos emular a los países europeos, ¿por qué no emulamos el trato que le da la policía a los manifestantes en Inglaterra, en Alemania? Voy a... La dieron para otro lado. Sí, pero... Pero déjame terminar. Déjame terminar. Recurrimos a los países... Recurrimos a los ejemplos de los países... No, yo, perdón, yo... Cuando nos conviene. Yo estoy preguntando cómo lo han hecho los países desarrollados que nos gusta mirar, nada más. Por eso, a mí me gusta mirar, o sea, me gusta mirar todo el cuadro. Y yo creo que no tenemos por qué emular a ningún país que trajeron ninguna materia. Es tan simple como eso. Y te lo digo... Pero uno tiene que mirar lo que hacen los países de... Tú también, Gonzalo. No se me enoje, Giovanni. Esto es igual que... Igual que Julio César. Tú también, Gonzalo. Ya, no se me enoje. Es una temporada jugando para allá. Oye, no se me enoje. Usted se utiliza más que el otro que está ahí. Oye, no, te digo, mira, esto desde que yo era estudiante y recuerdo perfectamente cómo estando siendo un Nobel, asesor legislativo a los 22, 23 años, yo veía cómo la izquierda con todo derecho. Mira, ni siquiera una crítica. Copiaba literalmente la legislación española que obviamente estaba gobernada por el socialismo y tenía otros conceptos. Y copiaba en su proyecto de ley partes completas de la legislación española. Y la legislación chilena en muchos aspectos es copia literal de la legislación española. Yo soy de aquellos que piensan que nosotros tenemos que tener nuestros propios debates en toda la materia incluyendo el trato de las policías a los manifestantes. Yo también quiero decir algo al respecto muy breve. Yo si le copiara algo a los países mal llamados desarrollados sería como le están haciendo un día de contención a la ultraderecha. Pero comparto con Giovanni yo soy parte de una raíz que quizás no es muy difundida dentro de la izquierda que es una izquierda nacionalista. Una izquierda nacional y popular. Y a mí me parece que efectivamente... Como Perón, me diría usted. No porque eso es Argentina y eso es otro... Son otras categorías. A mí me gusta... A mí me gusta efectivamente creo que Giovanni tiene un punto. Dar nuestros debates bajo nuestras categorías y bajo nuestro contexto. Porque para todos los otros te sacan la OCDE. Cuando hemos copiado y pegado los debates de afuera cuando hemos importado los debates de afuera nos ha ido muy mal. Entonces yo creo que respecto a este tema respecto a los seres sintientes y los no sintientes y la cacha de la espada debiésemos efectivamente nosotros abocarnos a nuestros propios debates nacionales bajo nuestra propia historia y nuestra propia trayectoria antes de la dictadura en Chile existía un catálogo de garantías bien importante para las mujeres en esta materia y yo creo que hay que rescatarlo y por ahí creo que tiene que ir el debate de nuestro país. Muchachos, vamos al Marketplace de Sin Filtro. Eugia a la vuelta. ¿Algo o no? ¿Qué tenemos a la vuelta? A ver, por favor. A ver. Prepárate Giovanni Calderón. ¡Upa! El choque de trenes que se viene en la derecha. Pero esta es la derecha... ¿No es la derechita? Esta es la derecha... Ah, toda la derecha. A tres semanas el plazo fatal para la inscripción de candidato del Partido Republicano y Chile Pan vamos en cuenta de una suerte de limbo electoral. Parece que el republicano viene fuerte, ¿eh? Ojo. lo que nos haces a hacer. Gracias.